Este corto ha sido posible por el vestuario y por The Stout, que son básicamente los que han financiado y los que han hecho posible este proyecto. Nació por ellos y porque ellos querían sacar ropa suya en un cortometraje, o sea que es una pasada. Y luego también estoy muy contento porque Sara aparece desnuda todo el cortometraje. Vale, solo hay un vestido, lo lleva Sara 30 segundos, 30-40 y luego se desnuda y el vestido queda en una percha. O sea que está mal que yo lo diga pero el vestuario tiene que estar muy bien para que lo hayáis premiado.